¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a la imparcial de Noticiero Benevisión. Les saluda José Manuel Dopazo. Comenzamos. Con Industria pide al Ejecutivo flexibilizar el control de precios al tiempo que presentó cinco propuestas para sustituir las importaciones. Juan Pablo Olalquiaga, presidente del gremio, recomienda un mecanismo de subsidio directo al consumidor y no al productor, lo que evitaría el impacto que tiene en la posibilidad de comprar, pero contribuye en que la empresa pueda seguir produciendo. El presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó el acto con motivo del 78 aniversario de creación de la Guardia Nacional. Allí el jefe de Estado felicitó a ese componente por el despliegue de la OLP en todo el país. En Zulia, representantes de Consejo Comercio informaron que con base en cifras del CENIAT, las distorsiones económicas han generado una inflación de 88,4%. El ministro para el transporte aéreo y acuático, Giuseppe Llofreda, estima que al menos 1.900.000 personas visiten la isla de Margarita, tanto por vía aérea como marítima, en esta temporada vacacional. Representantes de la Asociación de Comerciantes e Industriales de San Félix repudian los hechos violentos suscitados el pasado viernes en diversos establecimientos de Ciudad Guayana. Jorge Luis García Carneiro, gobernador de Vargas, afirmó que en el país existen muchos empresarios que creen en Venezuela y en especial en la entidad. El alcalde del municipio de Baruta, Gerardo Blay, dice que la oposición debe mantenerse con tarjeta única si quiere ganar las elecciones parlamentarias. En Miranda, el PSUV inscribió a sus candidatos a la Asamblea Nacional. Elías Jagua, aspirante por el Circuito 6, aseguró que se hace necesaria la movilización de todos los mirandinos. Jaime Gertrudy, candidato por lista, señaló que de llegar al Parlamento se consolidarán las obras para Miranda. Estados Unidos envió un comunicado al gobierno nacional en el cual piden replantear las inhabilitaciones impuestas por la Contraloría General de la República y el CNE a algunos líderes de la oposición. La fiscal general, Luis Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público acusó a Johnny Bolívar por su presunta vinculación con la muerte de Adriana Urquiola. El movimiento progresista de Venezuela se refirió al anuncio de los candidatos oficialistas a las parlamentarias y expresó que en el partido de gobierno actúan como que no hubo elecciones primarias. En Nueva Esparta, el PSUV inscribió ante el CNE a los candidatos a la Asamblea Nacional que se medirán el próximo 6 de diciembre. El gobernador de Lara, Henry Falcón, inspeccionó el embalse 12 ritos ante la situación crítica que presenta la entidad con el suministro de agua potable. En Anzuategui, trabajadores de petróleos de Venezuela garantizaron la producción de crudo al 100%. Habitantes de San Cristóbal denuncian irregularidades en la venta de baterías reguladas. Aseguran que la medida acentúa la escasez y las colas para conseguir el producto. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, instaló mesas de trabajo para tratar la situación de los pacientes con hemofilia. Más de 1.200 jubilados y pensionados de Fogade exigen a la Junta Directiva de la institución les aumenta el salario en 40% para poder cubrir sus gastos médicos. El Ministerio Público dictó privativa de libertad para seis empleados de Pedeval detenidos el pasado 28 de julio por presunta vinculación con el desvío de pollo para la venta. Estudiantes de la Universidad Nueva Esparta acudieron a la sede de la ONU aquí en Caracas para hacer una serie de peticiones frente a las elecciones parlamentarias. El Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria inició inspecciones a centros de estética con la finalidad de determinar si cumplen las normas requeridas para un funcionamiento adecuado. Noticiero, Benevisión y su campaña al natural es mejor reitera el llamado a la conciencia ante los riesgos de una operación estética o de tratamientos médicos innecesarios. Los patrones de belleza impuestos en el mundo han generado múltiples ofertas que impulsan a cada vez más personas a cambiar su apariencia física, muchas veces sin garantizar la debida práctica quirúrgica y su posterior recuperación. Desde Noticiero, Benevisión les decimos, al natural es mejor. El Papa Francisco nombró como obispo de Nueva Esparta a Monseñor Fernando José Castro Aguayo, quien hasta ahora se desempeña como obispo auxiliar de Caracas. En Aragua, el Movimiento Estudiantil Expresión 200 de la Universidad de Carabobo reconoció la labor que realizamos en el programa Encuentro con los Estudiantes, espacio que tengo el honor de conducir, en el que brindamos la oportunidad a la juventud venezolana para el debate de interés nacional. En materia de sucesos, como Leonardo Angulo, de 33 años, fue identificado el funcionario de la Policía Nacional, asesinado de varios disparos en el cementerio aquí en Caracas. También en Caracas, dos delincuentes muertos. Fue el saldo de un enfrentamiento con funcionarios de Polizucre en la avenida El Carmen de los Dos Caminos. En Carabobo fue hallado el cuerpo de un hombre descuartizado y calcinado en un botadero de basura en el barrio Brisas del Recreo, al sur de Valencia. En materia internacional, en Colombia, 16 policías murieron y otros dos resultaron heridos al estrellarse un helicóptero tipo Black Hawk en el marco del operativo contra una banda criminal del vecino país. En los deportes, 13 nuevos inmortales entran al salón de la fama del béisbol venezolano. Muy buenas noches para todos. En Estrenos y Estrellas les contaremos los detalles del funeral de Bobby Christina Brown, quien ya descansa junto a su madre, Whitney Houston, y también quienes son los artistas colombianos que participan en la nueva versión de La Tierra del Olvido de Carlos Vives. Los espero aquí en Estrenos y Estrellas. La violencia en el colegio muchas veces refleja la de la casa. Revisemos si en el hogar le ponemos apodos a nuestros hijos, los humillamos o menospreciamos. Si esto ocurre, es momento de cambiar. Resalta las cosas buenas de tu pequeño. Esto fortalecerá su autoestima y lo hará capaz de detectar cuando algún compañero lo quiera vulnerar. Al acoso, sácalo del juego. Bien amigos, El Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. Y recuerden, este sábado 11 de la noche, no se pueden perder Sexo al Desnudo, de la mano de Ana Alicia Alba, quien tendrá como invitada a la actriz, cantante, modelo y vede de venezolana, Diosa Canales. No se lo pueden perder, sábado 11 de la noche, Sexo al Desnudo, por Venevisión. Mi ángel es el que se queda totalmente bien. Y así concluye El Imparcial de Noticiero Venevisión. El Imparcial de Noticiero Venevisión.